El colorido de Colombia se plasma en pinturas que recorren las diferentes tendencias y estilos de nuestra cultura, sensaciones que se pueden percibir en las exposiciones que se encuentran en los pasillos del Congreso. Pues con esta colorida nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Claro que sí, nos vemos. La magia y el color del Caribe colombiano se toman esta semana en el Salón de Signos y Leyes del Congreso de la República. 14 artistas convocados por la Fundación Talento Humano exponen diversas tendencias, estilos y contenidos en una bella muestra de pintura. Son artistas consagrados y aquí hay artistas de diferentes partes del país, de la costa y de acá al interior. Y es bueno que el Congreso le abra la puerta a los artistas porque, entre otras cosas, la economía naranja, ese proyecto grande que tiene nuestro presidente, ratifica lo que estamos queriendo nosotros hoy mostrar como Fundación Talento Humano. Es así como el arte, la cultura, pero sobre todo el talento de los artistas colombianos cobran protagonismo en estos espacios. Una oportunidad infinita para los emprendedores de la industria creativa en defensa de la herencia cultural. ¡Suscríbete al canal!